Hola a todos, les habla César Hernández. En esta ocasión estoy acompañado por el señor Marco García Plebsno. Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches. Espero que disfruten este bonito podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre la relación entre la política y la ciencia. Muy probablemente el título del podcast sea otro, porque vaya, ¿quién va a escuchar algo tan? La nip de la rev con algo así. Sí, es un tema que puede sonar aburrido, pero pues en este asunto entran todas las distopías, porque la mayoría de las distopías surgen porque a alguien se le ocurrió utilizar un guismo, un invento, en vez de un gobernante, ¿no? Y yo lo sé, yo lo sé, hay muchos gobernantes que nos harían desear que nos gobierne hasta un gato o un perro, que sí, hay lugares donde el alcalde es un animal. No sé cómo funciona muy bien, pero esa manera de símbolo. No precisamente en el anime, pero sí hay lugares en el mundo real donde sí hay gatos y perros como alcaldes. Y en Japón se supone que se han postulado robots o inteligencias artificiales para ser, pues eso, alcaldes. En otras palabras, la pregunta es rápida y sencilla. ¿Por qué no poner a una computadora a gobernarnos? A ver, Marco, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué no dejar que una computadora en específico nos gobierne? Porque hay cuestiones, digamos, más de índole moral. No somos seres tan unidimensionales que pudiéramos seguir órdenes de algún líder o algo por el estilo. O sea, creo yo que es algo, pues un poco más complejo. No se trata nada más de, vamos a programarlo para que haga específicamente esto y así, por ejemplo, vamos a evitar la corrupción. Es que mira, hay una cosa que se llama, yo creo que lo que estás tratando de decirse con, se resume en esto. Existe la realidad entendible y la realidad computable. O sea, la computadora no tiene ojos ni cerebro como tú. La computadora, al final de cuentas, todo lo ha de traducir a algo o a cifras o a datos que pueda entender. Ya ocurrió en el pasado, se sabe de Salvador Allende, se sabe de McNamara, personas que utilizaron super ordenadores de su tiempo para intentar afrontar cosas como la guerra de Vietnam o el gobierno. Y pues, ¿sabes qué pasó? Algo que hoy día le llaman falacia McNamara. Considerar que un cálculo matemático sin que sus bases sean, o sus bases, este, digamos, metodológicas sean muy sólidas, simplemente porque es matemático, pues es real y es bueno. Y de hecho, si te vas a algo más simple, no sé si recuerdas las elecciones de McCain contra Obama. Hubo máquinas que hacían el voto computarizado de una. Y hubo muchas máquinas con un glitch que tú marcabas a uno que querías y te marcaba el voto hacia el otro. No, bueno, aparte, regresando a McNamara, hay una teoría, bueno, una historia que se cuenta de que llega McNamara al sótano del Pentágono, donde están las supercomputadoras y le pregunta a la computadora, ¿no? ¿Cuándo vamos a ganar la guerra? Y la computadora responde, ya la ganaste. Porque lo que estaban haciendo era contar bajas. O sea, yo tantas bajas causo, esto va a destruir la moral del enemigo y destruir su esfuerzo económico. Y pues no, porque a ver tú cómo calculas o cómo mides, o sí, con qué mides el esfuerzo o moral de un pueblo. Sí, con qué mides la moral o el ímpetu que llevan. El número de cepillos que compran, o si ven vistas, Dios, no sé. No lo puedes medir. Y eso es lo que fracasó de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Ellos estaban súper bien y sobreaventajados con la idea de que solo hay que gastar unos millones más, porque ya nada más matamos a otros tantos de Charlie del Vietcong y listo, ya ganamos. Pues no pasó. No pasó. De hecho, para llenar las cifras, pues digamos que había tres vietnamitas y el ejército es tan bueno que salieron como 20 restos de vietnamitas de la aldea, ¿no? O sea, una realidad terrible y eso es algo que pasa todos los días en la realidad. México o el país que tú quieras dices, va muy bien porque hoy día los índices económicos están así. Oye, pero la gente cada vez sufre más depresión, cada vez hay más personas. Ni salud mental ni física. Los servicios de salud están en decadencia, la salud mental está peligrando, hay brotes de ciertas enfermedades en tales lugares. O sea, nada más por lo económico podemos decir que está bien el país. Yo creo que no. Pues ahí tenemos a China y tenemos otros tantos casos. Incluso Estados Unidos, donde un catarrito te salen 5 mil dólares. Y tú dices, no, pues es que los números me están diciendo que yo lo estoy haciendo perfecto. Imagínate. Entonces hasta este, bueno, no tú. No, 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 nada más te iba a decir, o sea, imagínate, en Estados Unidos te sale un catarro en 5 mil dólares y tú ganas 7 mil dólares al mes. No, no, ganas 10. Hay mucha gente que está debajo de los 10 mil dólares al año. Por eso te digo, o sea, sales tú a 7 mil dólares al mes. Incluso algo que podría considerarse como que gran economía. Eres casi rico. Imagínate nada más el golpe que puedes suponer a tu propia economía. Regresando, pues, esto. A ver. Y bueno, estamos hablando mucho de tecnología, pero pues es que qué otro modo tenemos para utilizar la ciencia para gobernar. Lo que se puede hacer y lo que ya se hace, pues es que los gobernantes tienen ministerios de salud, donde presumiblemente hay un doctor o vaya alguien con credenciales en el tema, un especialista que le dice y que dirige el ministerio, aunque no siempre es así. Porque, pues vaya, no porque seas doctor significa que sabes administrar. Claro. Es como, es casi muy común saber de esos profesores de matemáticas o de física que son unos cracks en su área, pero no saben enseñar. Lo que no se entiende muy bien es que gobernar no es, pues yo creo que, que, pues hay que generar más empleo. Ya está. Todos tenemos más empleo porque eso lo decía el presidente. No, sino que, a ver, necesito fortalecer una industria, para eso tengo que crear empleos. Pero, ¿dónde? Bueno, está al norte, está al sur, está al centro. Se hace mucha investigación. Tenemos esta, tenemos esta, a los canteranos, tenemos a los del hierro, pero a ver, ¿cómo está la economía del mundo? Híjole, el petróleo está difícil. Entonces, de nada me sirve crear más empleos ahorita en petróleo porque va a pasar un periodo de inestabilidad y todo lo invertido se va a caer. Entonces, ve, o no solo es eso. Bueno, tenemos buenas migas con el sindicato, pero el sindicato nos exige crear más empleo en su área. Pero no podemos porque otros lo requieren. Entonces, tengo que tener un trato, le tengo que dar algo al jefe del sindicato, un, no sé, un trato, vaya, tal cual. No, no hablo de corrupción. Mira, no vamos muy lejos. ¿Qué pasó apenas con esta cuestión? No tanto de generar empleos, sino de aumentar el salario. Se ve como una medida completamente sencilla, muy buena. A todos nos viene bien un poco más de dinero. Y no contemplamos que eso nos podía provocar una inflación. O sea, ganas más y quieres que todo cueste lo mismo. No es tan sencillo. Y en lo que es economía no puedes meter, o sea, la ciencia es una, la economía es una ciencia. Pero es una ciencia que no funciona igual que la física. No es el cálculo, no te va a salir igual siempre. O sea, bueno, sí, las matemáticas siguen siendo matemáticas, pero... La economía predice algo y puede eso no pasar. ¿Por qué? Porque hay mil cosas más. O sea, simplemente algo tan sencillo como que a los chinos se les ocurrió destruir la población de gorriones en su país porque decían que eran molestos y porque se comían el grano. Pero cinco años después te causa una de las peores hambrunas del país porque llegaron las langostas y los gorriones no se los comían. Y es real. Pueden investigarlo. Hoy día, perdón, China usa patos, ejércitos de patos para pelear contra las langostas. Y eso le cuesta dinero. Y esa pequeña hambruna si hubiera estado en un mundo globalizado, pues te va a afectar a tu país y al país vecino y al que tú quieras. Ya pasó eso una y otra vez. Entonces, económicamente hablando, no puedes predecir las cosas. Puedes tener medidas y contramedidas, pero no más. Mira, nos podemos ir a todas las ramas y vertientes de la ciencia que quieras, pero uno de los puntos importantes que hay que tratar es que, pues, en primera, no podemos ver a solamente la ciencia, entre dos comillas, como un ente que todo lo puede, que todo lo sabe o que todo lo resuelve. Y mucho menos tratar de creer que esto no nos va a llevar a distopías o a dictaduras si es que nos llegara a regir solamente algo, un hecho en específico o un modo de gobernar en específico. O a la mediocridad en todo sentido, que creo que es en lo que andamos actualmente. Es lo que tratamos de decir es que la política tiene un aquí y un ahora, pero también tiene mucha doctrina. La teoría científica o no se vuelve eso, una doctrina, y a veces la doctrina se vuelve teoría. Ahí está el malthusianismo social, o como lo llaman darwinismo social, o la supervivencia del más fuerte, o es que tenemos mucha, demasiada gente. Bueno, una teoría científica que luego se demostró no viable, o no tan adecuada ni precisa, pues movió a demasiados gobiernos en muchos tipos de decisiones, muchas empresas, muchos poderes, digamos, fácticos, hacia visiones de necesitamos hombres fuertes. No hombres variados, solo fuertes y uniformes. Es básicamente la modernidad, esto de tener el hombre normal. Que el hombre normal, pues era alguien de ciertas medidas, de cierto tamaño de cuerpo, ciertas ideas, y eso era lo normal. Y hoy día nos sigue pegando bastante fuerte eso de que tienes que ser normal. ¿Por qué? Porque una teoría se convirtió en una doctrina que hoy día la gente sigue repartiéndose en redes sociales y en todos lados. Pues pasó con la hambruna, ¿no? También, hace cuantos años no se trató de combatir a la hambruna mundial, y bueno, eso se convirtió prácticamente en una doctrina, este discurso de hay que combatir la hambruna mundial, y después se terminó convirtiendo en teoría, porque ahora vemos que incluso hay desperdicio de comida. Bueno, es que... Sí, por un lado, en los años 30, 40, no existía la tecnología para los cultivos, entonces sí teníamos un problema de alimentación, pero luego se superó, y ahora pues sí, tiramos comida, y hay mucha gente que cree que hoy existe el hambre porque no hay comida. No, existe el hambre por intereses económicos, por guerras, y por más cosas de ese estilo. No existe... O sea, hoy día hay suficiente comida para todos, y sobra, de verdad, mucha. ¿Por qué? Porque la tecnología ha aumentado. Eso sí es totalmente real. Ahora, he estado hablando mucho de cómo, la doctrina mala, pero pues también la doctrina no necesariamente es mala, porque lo vuelvo a reiterar, en política, ¿qué te queda? Te queda adherirte a un sistema de creencias, no necesariamente religioso. Por ejemplo, en la guerra, existieron doctrinas de guerra móvil, sobre todo en conflictos del siglo pasado, y quien adquirió más rápido eso de la guerra móvil, avanzó muy fuerte y muy potente, pero luego llega a Estados Unidos, y adquiere esta idea de que es más bien una batalla industrial, donde no tanto requieres la mejor arma, sino requieres que millones de soldados tengan un arma decente, pues ganó. Bueno, no fue solo Estados Unidos, pero también la URSS agarró este modelo, y también el, bueno, el Reino Unido no tanto, sus tanques y sus armas fortificadas no funcionaron tanto. Solo digamos que agarraron el conocimiento que estaban experimentando en tiempo real, y supieron adaptarlo con una mejor estrategia, y pues eso es lo que nos hizo triunfar a varios. No, es que es una doctrina, o sea, empieza desde antes, ya lo decía Klaus Witz, o sea, empiezas con una idea inicial, y tú te vas, vas a preparar a tu ejército para ella, o sea, porque preparar a tu ejército de la noche a la mañana para otra completa organización, pues no se puede, eso es antes de la guerra. Lo mismo pasa con los gobiernos, preparas tu gobierno para una doctrina de austeridad republicana, perfecto, o para liberalismo, son doctrinas, final de cuentas, cada una con sus diferentes argumentos positivos o negativos, pero se siguen basando en que un grupo de gente con legitimidad política cree en ellas, y ya está. Porque si nos ponemos a revisar cada una de ellas, así como con el socialismo, son cosas que en teoría suenan increíbles, nos van a salvar a todo, pero si los llevamos a la realidad, híjole, mejor dicho, ahí está el reto, llevarlas a la realidad. Sí, pues ya no salen tan bien paradas, y se repite una y otra vez la jugarreta, o la cantaleta de que no se aplicó bien, y por eso parece que no funcionó. O sea, es que, ese argumento es súper útil con cualquier cosa, porque realmente ninguna política se aplica como está en el manual. Que quieres hablar de derecha, no se ha aplicado bien. Que quieres hablar de izquierda, no se ha aplicado bien. El capitalismo, no se ha aplicado bien, y por eso no ha funcionado. O sea, es que lo puedes aplicar a todo, y va a ser igual de válido. Es válido. Ahora, pues otro punto de la doctrina, son todos nuestros sistemas legales, eso de la dignidad de la vida humana, o la libre determinación de los pueblos, es una simple creencia. O sea, no es como que si yo veo los átomos de una persona, tengan el dignatario, que implica que esta persona posee dignidad. No, es solo una idea. O sea, es decir, mira, la ciencia no necesariamente va a funcionar en pro de esto, porque se basa en subjetivos. Lo que te iba a decir es que, justo eso, o sea, la ciencia se puede basar mucho en estadística, se puede basar principalmente en números, ecuaciones o fórmulas, que lo lleven a una verdad totalmente comprobable. Pero si nos vamos a otros ámbitos, a prácticas de índole espiritual, prácticas también de índole legal y demás, hay cosas que son incalculables, pero que son existentes, como Sócrates decía, ¿no? No puedes palpar la justicia, no puedes tocar la justicia o verla tal cual, pero está ahí, es algo existente, y es un ente que sigue trabajando para todos nosotros. Entonces, es como esta frase, el mapa no es el territorio. O sea, por ejemplo, este supuesto del pueblo, el pueblo tal cual es más bien una ficción, pero que como todos creemos en ella, pues como que sí existe. Porque así que tú digas, este, igual, ¿no? Mis átomos, mi código genético, o sea, no, en algunos lugares, pues se podría presuponer que solo viendo a alguien dices, ah, vienes de acá y de allá, pero eso no significa que vas a compartir los valores morales, no, de hecho, ese es uno de los grandes retos en la globalización, países intentando que la gente de su país siga creyendo en lo mismo en bola, o sea, mantener una cohesión de valores, de identidad política, identidad nacional y cultural, está ese reto, y bueno, ¿y para qué haces eso? O sea, la pregunta al final de la política es, ¿para qué? y la ciencia, con esto de valores y creencias, para un pueblo determinado, se va creando hegemonía, se va creando una bolita más dura, a la que le decimos país, o le decimos pueblo, o etnia, pero, como ya lo dije, es un para qué, o sea, sí, voy a hacer esto, pero ¿para qué? ¿con qué fin? la cosa es que la ciencia no da respuesta sobre eso, la ciencia no da respuesta sobre un para qué, o cuál es el sentido de esto, la ciencia dice, esto es así, y esto no es así, no te va a decir, esto debe, la política sí te dice, esto debe, debemos trabajar en pro de que los ricos, se hagan más ricos, para que luego gotee su riqueza hacia los pobres, si bien puede salir un estudio que diga lo siguiente, no, en efecto, no, la riqueza de los más ricos no gotea a los pobres, perfecto, sin embargo, pues como ya es una doctrina, se pueden inventar mil argumentos más, porque es eso, es una doctrina, no es una teoría, e incluso esa doctrina se puede terminar, estergiversando, se puede terminar convirtiendo en otra doctrina completamente diferente, a veces totalmente separada de su objetivo principal, o sea, no es tanto en una cuestión económica y demás, y además, pensar por un momentito, que la ciencia nació bajo planteamientos filosóficos, entonces no se puede alejar tampoco del todo, a pesar de que ya son ramas completamente diferentes, una no puede existirse en la otra, no, totalmente no, digo, tiene sus limitaciones, y aquí es donde entran los tecnócratas, vamos a gobernar un país centrándonos solo en las cifras, y confiamos en que están bien, digamos que están bien, el problema es que la cifra te desapega de lo humano, en medicina ya hubo una controversia durante 30, 40 años, sobre cómo la tecnología empeoró los diagnósticos, porque ahora el doctor tal cual, apenas se veía el paciente, siéntese allá, ya muy bien, le voy a hacer esto, ya está, sáquese, empeoraba, o no salía bien el diagnóstico, porque el sujeto no vio que el señor venía fumando, usted tiene muy malos pulmones, y saben, me pasó a mí, a mí me pasó, fui con un médico bastante caro, me revisó el brazo, y me dijo, no tienes nada, ¿por qué te duele mucho? no sé, te vamos a hacer tantos estudios, te vamos a hacer 3 estudios para tu brazo, va a hacer tantos miles de pesos, perfecto, yo me pude haber ido muy convencido, porque son mucha ciencia, mucha medicina, pero fui con un doctor más anciano, y me dice, tú lo que tienes es estrés, mírate, el puño lo tienes presionado en este momento, por eso te duele el brazo, tú te lo estás lastimando, luego me abrió la boca, y me mostró que tengo, los dientes marcados en la lengua, y me dijo, y esto se va a expandir a más cosas, y si mira, yo te puedo andar mandando, hacer tus estudios, te puedo dar pastillitas, se te va a quitar una semana, pero la siguiente semana aquí te tengo, y en efecto, dicho y hecho, la siguiente semana estaba ahí, pero porque, por otras cosas, la cosa es que, es una diferencia muy brutal, y lo mismo nos pasa en el gobierno, va, no manches, no puede ser, están cayendo los números de pobres, eso va muy bien, no, porque están falleciendo, hubo una enfermedad, o hubo una ventisca muy fuerte, de hecho, esto se llevó al límite, con la pregunta, o con el argumento de, no, destruir a los pobres, no es destruir a la pobreza, hay una película de Luis Estrada, que es muy mala película, pero tiene un planteamiento interesante, de que, para resolver las cosas, a los políticos se les ocurre, pues deshacerse de los pobres, si nos deshacemos de los pobres, pues ya no hay pobreza, un mundo maravilloso, se llama la película, no tan recomendable, pero el planteamiento, al menos es inteligente, eso sí, pero, es muy chistoso, honestamente, todo esto, es que nos puede llevar, a tiempos de mucha positividad, en cuestión de medios, porque también los medios, juegan un papel muy importante, y en cuestión de medios, nos podría llevar, a un gobierno de ciencia, a tiempos de mucha positividad, porque, las cifras de tal cosa, redujeron, las cifras de tal aumentaron, se demuestra, que tal cosa, era verdadera, algo por el estilo, y los índices de corrupción, descendieron, por poner un ejemplo, es que se está construyendo, más que nunca, pero vas al lugar, y te das cuenta, de que es una tierra, prácticamente desolada, de gente desesperanzada, de gente que no tiene que comer, o de gente que está padeciendo, de salud mucho, y demás, por ejemplo, el gobierno mexicano, que supuestamente, se separó mucho, últimamente, de la tecnocracia, de los tecnócratas, mejor dicho, que es diferente, propuso, para crear empleos, pues poner a gente, a construir, carreteras a mano, si, va a crear empleos, y en las estadísticas, te va a salir, que ya hay gente, con más empleos, pero, no tiene utilidad, de hecho, es gastar el dinero, para algo, se crearon las máquinas, y obviamente, utilizar una máquina, acelera, y abarata mucho, los costos de las cosas, hay una cuenta, en Twitter, que se la paso hablando, de cómo deberíamos, de seguir construyendo, las ciudades, al modo clásico, y dice, que toda la arquitectura, moderna, hablando de edificios, ya saben, grandototes, departamentos, están mal, así como, de no, 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 miren, es que estas casas, duran un montón, y son bien buenas, a lo que, pues yo respondo, que, en efecto, eran muy buenas, pero uno, gastan mucha energía, porque para calentarlas, es muy difícil, no están diseñadas, para eso, dos, los materiales, son caros, ya no puedes construir, una casa de pura cantera, tres, no hay suficiente espacio, para todos, utilizando casas, tradicionales, porque, pues es lo tradicional, o sea, también existe la doctrina, por lo tradicional, que no siempre entiende, y simplemente, es como, oh, lo nuevo, malo, y no te explicas, que, lo malo, lo bueno, digo, lo nuevo, puede tener algo de malo, pero es que, es el modo, con el que nos las apañamos, la gente creció, mucha gente llegó, muchos nuevos hábitos, muchas nuevas enfermedades, o sea, mucho se habla, de que bonitas se ven esas casas, pero poco se habla, de como, las enfermedades, barrían, barrían inmediatamente, a la gente ahí, esto, de que cada quien tenga su cuarto, fue un planteamiento médico, y planteamiento de ingeniería social, higiene social, tal cual, si separamos a la gente, cada una en un cuarto, se van a enfermar menos, y cada uno, se va a tener que hacer responsable, de su propia higiene, perdón, y aparte, va creando un núcleo de personalidad, más ajeno, y piénsalo un poquito, procesos de intereses políticos, económicos, globalización, modernidad, o sea, un montón de conceptos, en los que, pues vaya, ya no caben en una casa, o sea, al menos no caben en una casa, de ese estilo, son tiempos diferentes, y, a pesar de que, hay cosas muy, muy chungas, hay cosas buenas también, pero pues claro, o sea, son proyectos de ingeniería social, y son cosas que nos llevan, a un triunfo muy bonito, de tu tema favorito, ay, la técnica, la hermosa técnica, pues es que, justamente, el punto donde más podemos ver, como la ciencia, se ha usado mal, a manera de bálsamo, pan puerco, o pomada de la campanita, para todo problema social, es la ingeniería social, y otras cosas más, pero, es básicamente esto, pongámoslo en fases, el primero es, transformar al ser humano, en algo que se puede mejorar, técnicamente, ya lo dijimos, construye sus ciudades, les das cuartos a cada uno, y ya no se enferman tanto, los vuelves productivos, los vuelves gente, que está dispuesta a uniformarse, a través de las escuelas, y demás, perfecto, hasta ahí, mira, el experimento salió, de chupete, pero después, que queremos de ellos, ahora queremos que todos, sean más listos, que sean, gente más cosmopolita, entonces queremos, que esta gente, pues parezcan los griegos clásicos, no, esta visión idealizada, realmente, no los reales, construimos grandes ciudades, con grandes espacios, y plazas, para que la gente, pues no viva apretada, y los tenga, ahí, estén unas plazas gigantescas, que pueden ver en muchos lugares, como Brasilia, China, y otros lugares más, que se construyeron, con esta intención, de que la gente, se junte, y platique, muy socialmente bien, esas plazas, nadie las ocupa, porque los encuentros, son casuales, en una plaza tan grandota, tú no te vas a encontrar casualmente, o tú, ves a esa persona, porque la querías ver, o no, entonces, ya no es de que tú, quieres hablar con tu vecino, porque, ah, te gusta la misma banda, sino, yo no tengo por qué ver a mi vecino, no lo voy a ver, a no ser que yo le dé permiso, o que yo quiera, de hecho, los proyectos arquitectónicos, tanto de, departamentos, como de plazas, y de la calle en general, se volvieron muy hostiles, ajá, contra la gente, y por el contrario, terminamos construyendo ciudades, para los carros, porque el carro es, es indispensable, es la, sí, es el elemento, es la célula, de la ciudad, y, debería ser de otro modo, debería ser el, si no, la bicicleta, porque entiendo que es muy difícil, el camión, el transporte público, bueno, de aquí pasamos a la tercera fase, si no pudimos, volver a los, a las personas mejores, por lo menos, mantengamos las productivas, y felices, hoy día, las soluciones, digo, los problemas morales, son problemas técnicos, te sientes mal, crees que, no eres lo suficientemente, bueno por el medio ambiente, ve y gástate medio de, la mitad de tu salario, en comprar, mercancía verde, o green friendly, y ya está, ya eres bueno, ya está, ya se solucionó, vas a cualquier plaza, eco friendly, te compras productos orgánicos, te compras ropa biodegradable, y demás, y ahora, eres automáticamente superman, o sea, eres la mejor persona del mundo, es una solución técnica, a un problema así, oye, que hay mucha pobreza, bueno, otro problema técnico, que hacemos, ah, es que hemos estado midiendo, la pobreza mucho de este modo, hay que bajarle tantitas varitas, y listo, automáticamente, ocho millones de personas, que siguen en el mismo lugar, son clase media, o clase baja, de hecho, esas estadísticas, se basaron en Forbes, si no mal recuerdo, si posees cierta cantidad de artículos, o vives bajo ciertas condiciones, eres automáticamente clase media, o clase media alta, y es como, entonces, te das cuenta, vas al entorno, lo vives, y dices, ah caray, así vive la clase media alta, entonces, no sabía, eres pobre, porque no puedes tener celular, oye, perfecto, sabes que, hay celulares para ti, digo, parecen iPhone, y todo eso, pero no sirven tanto, pero ya tienes celular, ya no eres pobre, con eso se dice, ya hay tantos televisores, ya hay tantos refrigeradores, de malísima calidad, viejos, pero ahí están, no, justo esa clase, toda esa clase de product placement, y demás, o sea, los celulares se vuelven cada vez, más asequibles, hace tiempo, se puso de moda, dentro de un meme, hacerle promoción gratuita, a cierta marca, por la relación calidad precio, y no sé qué tanto más, y, pues vaya, se vuelve asequible, y aparte, es una herramienta, que te va a conectar, con el mundo, o sea, automáticamente, te vas a hacer, más culto, más inteligente, mejor persona, casi todos los productos, absolutamente todo, a través, de una pantalla, muchos de los productos, que van destinados, a los pobres, se venden como si fueran, de clase media, mucha de la ropa, fast fashion, se vende así, no, pues es que ropa, con diseños, de la nueva temporada, todo, todo viene rapidísimo, uy, mira, se parece mucho, a lo que usó, a Ariana Grande, ropa de malísima calidad, que no va a durar mucho, pero ya está, lo mismo, tu celular, lo tiene todo, se ve muy bien, no te corre, muchísimas cosas, pero ya está, tienes un celular, con triple, cuátruple, quíntuple cámara, y mira, tiene chorrocientos megapíxeles, y te puede sacar, selfies, y todo eso, pero realmente, no es eso, es solo una simulación, técnicamente hablando, el pobre, ya no es tan pobre, no, pero al mismo tiempo, esta clase de cosas, terminan creando resentimiento, entre las propias clases, o sea, lo queremos reducir todo, todo en el, ok, todos estos problemas técnicos, a simplemente una lucha de clases, no, es que justo esto iba, cuando decimos, técnicamente, es como que sí, pero no, o sea, técnicamente, todos los problemas, se van haciendo técnicos, técnicamente, vivimos en una democracia, porque votamos, pero pues, no votamos, por todas las decisiones, de este hombre, que nos va a representar, esta mujer, técnicamente hablando, la pobreza va en disminución, porque los más ricos, tienen más dinero, y los pobres, gracias al avance tecnológico, pueden vivir mejor, digo, siguen siendo pobres, y lo más probable, es que vayan a morir, siendo pobres, como dice la estadística, pero, hey, son menos pobres, técnicamente, técnicamente hablando, somos más felices, porque ahora podemos viajar, por el mundo, podemos comprar cosas, y ya hay más pastillas, para tratar la infelicidad, técnicamente, lo técnico, se adhiere, a la finalidad, porque viene de la técnica, que se adhiere, a la efectividad, la efectividad, es el efecto, o sea, ya lo dije, la finalidad, no es el principio, sino, la finalidad, el fin, solo, no importa, el fin, en lo técnico, pues realmente, eso de la comprensión, eso de que la gente entienda las cosas, son meras, pues, meros obstáculos, entonces, mejoras que la gente sepa, lo que tiene que hacer, qué botón tiene que apachurrar, para que técnicamente, sea útil, técnicamente, sea libre, porque tú técnicamente, puedes ir, al, al centro comercial, y elegir entre millones, de productos, pero elige no comprar, de hecho, el lugar, está, está muy, está diseñado, precisamente, para evitar a toda costa, eso, la estructura, y las propias tiendas, están hechas, para que tú, no puedas evitar comprar, y que de hecho, se genera, un ambiente de hostilidad, y de incomodidad, cuando estás mucho tiempo, sin comprar absolutamente nada ahí, de hecho, hasta que alguien, no es broma, es el modelo, que ha funcionado, todo este tiempo, pones en oferta, tres objetos, que sabes que la gente va a buscar, y los demás, siguen en precio normal, porque sabes que la gente, lo va a comprar, los llama a un precio, y terminan comprando demás, y ya está, fácil, te va a llamar más, un tres por dos, que un producto, que va a estar, si compras tres, de ese producto, te va a salir más barato, que ese tres por dos, o sea, ya está, sencillo como eso, ahora, el mayor asunto, sobre esto de lo técnicamente, es, la, la democracia, el voto, la gente sabe, que tiene que efectuar, esta acción técnica, del voto, tiene que ir a votar, pero no sabe por qué, y a veces no sabe, para quién es, ni de quién es, no, simplemente es, pues ya, tengo que ir a votar, y ya está, esto convierte a algo, que es muy bueno, que es como, que es el voto democrático, en una porquería, prácticamente, lo convierte en, presiona ese botón, presiónalo, hasta que se te ponga rojo el dedo, y ya está, eso es todo, es la manera más bonita, de gobernar, ya lo decía Vargas Llosa, la bonita dictadura, perfecta, o sea, qué pasó, en las últimas elecciones, al menos de este país, nosotros, no decidimos informarnos, por las propuestas reales, de cualquier candidato, nos remitimos a ver, los debates que hubo, y a informarnos, a través de los memes, que se hicieron, a través de las propuestas de, pero no escuchamos, con atención, cuál era el modelo, si hoy día, le preguntas, a cualquier persona, sea cual sea el candidato, por el que haya votado, cuál era el modelo, que proponía, te puedo asegurar, que mucho menos, del 10% te va a responder, técnicamente, leímos más cuartillas, vimos más imágenes, que cualquier otro, ciudadano, en otro periodo de la historia, sobre nuestros presidentes, pero sabíamos, quizá lo mismo, por lo mismo, porque, técnicamente, sí, y ese es el gran problema, esta cuestión técnica, se traga incluso la ciencia, tenemos más divulgación, de nombres de políticos, que divulgación, de política, o sea, es poco probable, que tú te topes, con un meme, o publicación, explicando, cómo se funda un estado, qué hace a un estado soberano, cómo se da reconocimiento, derecho internacional, qué es un sufragio, o sea, voto, por qué, las mujeres, tienen que poder votar, y por qué, no hay que ir, mil cosas, vaya, no te lo van a explicar, va a ser, tis bad, tis good, o tis, fat, tis ugly, y eso fue, cualquier elección presidencial, desde, trump, hasta acá, méxico, lo que tú quieras, es, mucho de lo que va a convencer, al votante, es, uy no, es que, ese se ve muy, como que no tiene fuerzas, como que no tiene ganas, también, qué pasa con, hasta no se afecta, incluso lo que pasa con, con Canadá, no, qué pasó con, Mr. Trudeau, uy es que está guapísimo, es que ve las calcetas que usa, y ve que es, bien buena onda, y se ve que es bien progresista, y no es cierto, el tipo tiene muchas políticas, que rayan en lo, no las podemos mencionar, pero pues, lo tiene de todo, desde la represión, hasta vender, cosas indebidas, a grupos indebidos, es que, también esa es la cosa, nos informamos más, sobre lo que nos dicen, de la imagen, de cierto político, que de sus políticas en sí, digo, hoy día, tenemos como, un demonio, a Jair Bolsonaro, y no sé cuántas personas, estemos totalmente informadas, de qué es exactamente, lo que está haciendo, cuál es su modelo de trabajo, justo ahí está la técnica, otra vez, que en ese sí, yo estoy creyendo, que estoy votando por una persona, no, no votamos por una persona, votamos por un gabinete, por un proyecto, y por un partido político, la más de las veces, pero no se sabe, no lo pensamos así, porque técnicamente, lo único que tenemos que ir a hacer, nuestra única obligación, es, ir a dejar un papel, con un tache, y eso es todo, y de hecho, también reprimir a quien, a quien decida, no hacerlo, simplemente, porque no se ve, lo suficientemente convencido, como para, hacer, realizar, ejercer su derecho, al sufragio, lo vemos como un total ignorante, es que tú no te informaste de nada, vale, pero, ¿con qué información cuentas tú? Y la cosa, que termina depredando la ciencia, es que, en las estadísticas, te va a salir, no puede ser, muchísima gente votó, ya, ya está, ya se logró, ya tenemos una democracia real, o, vaya, no es posible, jamás se había visto, algo así, mucha de la gente, está asistiendo, a, hacerse limpieza dental, eso está muy bien, no, pues no, no están yendo a eso, simplemente, se puso de moda, tener los dientes bien blancos, y ya está, o sea, hay veces, que eso funciona, entre comillas, bien, porque al final, lo vuelvo a reiterar, ese es el punto, lo que termina depredando a todo, que, lo único, que termina importando, son las finalidades, el efecto, la efectividad, y no el principio, entonces, va, esto está muy bien, ahora la gente, se lava mal las manos, pero porque ya les cayó, el miedo horrible, a cierto fenómeno, que no podemos mencionar, o mil cosas más, en efecto, en efecto, está bien, pero, no fue un triunfo político, ni un triunfo científico, ni nada, fue, otra vez más, la instrumentalización, del ser humano, a tal grado, de que, no podemos tomar decisiones, por nuestra cuenta, parece que el sentido común, este, es inexistente, en ciertos núcleos sociales, o sea, simplemente, seguimos, lo que se nos dice, y ya está, justo, hace unos días, lo hablábamos, lo platicábamos, ahí fuera de, fuera de micrófono, de cámaras, y demás, de, que te contaba, que no se me hacía, a mí factible, o yo no creía posible, que Donald Trump, pudiera llegar a la presidencia, por todo lo que yo había leído, y escuchado sobre el tipo, o sea, yo no sabía, absolutamente nada de Hillary, pero dije, este tipo no puede ganar, y cuando vi las cifras, o sea, me quedé completamente atónito, pero es algo, que ya tiene, décadas de desarrollo, o sea, es una persona, que ya habían convertido, en una marca, en un estatus, en un, casi casi un ente político, antes de que fuera, la persona, o sea, es eso nuevamente, al final, es el efecto, y eso es lo que termina, depredando la capacidad, de la ciencia, para obrar, en pos, de la política, o volver a reiterar, por la diferencia, entre la realidad entendible, y la realidad computable, así de simple, para terminar, pues solo recomendaré leer, un mundo feliz, no 1984, es bueno, pero es infantil, frente a 1984, y sé que es una palabra fuerte, porque 1984, es una gran, gran obra, pero está muy sobrepasado, mira, más que infantil, yo diría que muy, muy romántico, porque, pues, muestra algo que, el malo es el malo, en la literatura, el gran hermano, tiene el cartel, de yo soy el poder malvado, en la frente, y en un mundo feliz, el poder malvado, no está, lo solo es poder, y por eso te digo, que suena más romántico, porque en tiempos, donde se ponen, muchas palabras de moda, y suenan muy bellas, como revolución, y cosas por el estilo, el hecho de tener, un leviatán, o tener, una figura, la cual tú puedas atacar, y destruyéndola, se acaba el mal en el mundo, suena completamente hermoso, y suena muy romántico, hoy día, ahí está, no, ay, el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo, el capitalismo, es que, preguntas, como, por qué, y de qué forma, y es como, pues es que se cae, y ya se salvó el mundo, bueno, no va a ser algo, si se llega a caer el capitalismo, va a haber todo menos paz, no digo que vayas, no digo, que lo que pueda yese, llegar después, si es que llega, porque también, tendríamos que suponer, que sobrevivimos a eso, vaya a ser mejor, eso es la pura doctrina del progreso, la idea de que, como el capitalismo, se quedó en el pasado, lo que viene después, va a ser mejor, por alguna razón, es una doctrina, que científicos, críticos sociales, críticos filosóficos, se tragaron, completamente, y razón de que hoy día, haya muchos críticos cínicos, porque su teoría, porque no soportan, todavía el shock, de que el progreso no exista, de que el progreso, haya sido una idea muy bonita, pero solo eso, y saben que, esa crítica, ya existía desde los 50, con Norbert Wiener, en Dios y Golem S.A., un libro recomendado, también para este tema, que justamente va, sobre todo, este planteamiento, de como los humanos, él ya predecía eso, como los humanos, van a intentar, usar, la tecnología, las máquinas, y los discursos, tecnificistas, como la cibernética, cosa que está haciendo hoy día, teoría del caos, teoría de esto, y del otro, y de la organización, para seguir creyendo lo mismo, en Dios, ahí está, es eso, ahora Dios es la máquina, ahora la complementariedad humana, y la instrumentalización, del ser humano, es hacia la ciudad, hacia el engrane, hacia el servicio, pero es lo mismo, y es muy irónico, porque también, este, es un tipo de educación, y es un tipo de discursos, a veces, tachándose, de dogmáticos, pero, pues, igual, o sea, terminan cayendo, en mismos dogmas, o sea, en tratar de atacar, a uno solo, y creer que hay un bien absoluto, o un mal absoluto, entonces, si está recomendable, también, este, un mundo feliz, de Huxley, pero también, sobre todo, dejar claro, que la idea de este podcast, tampoco es decir, ciencia mala, política buena, o algo por el estilo, ambas se tienen que apoyar, y tienen que coexistir, si es que, se quiere llegar, a esa, a esa quimera, o esa suerte, de un gobierno ideal, o algo, un buen gobierno, funcional, si, no, como justo lo explicamos, todo este rato, es esta cosa, de la técnica, la que termina depredando, a gobierno, y a ciencia, a la vez, o sea, lo que termina haciendo, que ni una, ni otra, termine funcionando, en pos de nada, porque confunde a la ciencia, y le da datos, que, son, o no reales, o la hace fijarse, en otros puntos, y al político, le da la seguridad, de que, ay, lo estoy haciendo, de a todo, pistache, pues eso, esas son las recomendaciones, y, que puedes hacer tú, pues, yo creo que, divulgar, que más gente sepa, creo que lo más importante, a pesar de que pueda parecer, muy sencillo, es eso, divulgar conocimiento político, y no de políticos, o sobre políticos, eso siempre va a haber, y está bien, de hecho, puede ser hasta, tan disfrutable, como escuchar un juego de fútbol, muchas veces, la política es más eso, pero hay, que avanzar, algo tan lógico, como que la gente sepa, porque, el mundo funciona, o no funciona, como lo hace, ya, eso es, es lo único que se pide, suena muy radical, no, no tienes que ser, un despiertado, no tienes que aventarte, el wow, o algo por el estilo, basta con, oye, me interesó, incluso, si yo sigo, una ideología en concreto, si yo me decanto, por izquierda, yo me decanto, por derecha, por lo que tú quieras, porque no, divulgo, los conocimientos puros, de esta ideología, tal cual, así, sin tener que mostrar, esta persona, tiene la verdad absoluta, sino, en qué se basa, esta ideología, sobre qué la teorizamos, cómo se ha llevado, a la praxis, y demás, antes de creerse, cualquier teoría, de conspiración, y etc, hay que, hay que aprenderse, de menos lo básico, y las leyes, como la metodología, de estudio, de esa rama, o sea, antes de creernos, una conspiración política, hay que estudiar, cosas como, el móvil de una conspiración, la forma en que se organizan, las posibilidades, por qué alguien lo haría, etc, todo eso, porque si alguien llega, y porque si no lo sabes, pues simplemente, cualquier cosa es creíble, mientras suena un poquito coherente, pues es para nosotros, como una película, o una historia, bueno, eso ha sido, todo por el momento, agradezco, en gran demasía, a plebsnob, Marco García, por acompañarme aquí, si quieren seguirlo, su canal, se trata de música, y otros temas más, hace crítica, hace humor, hace, comentarios muy ácidos, y un tanto de divulgación, me pueden encontrar en twitter, como plebsnob yt, con mayúscula yt, plebsnob en youtube, y pues en instagram también, plebsnob, ahí me encuentran, momento spammer, y pues muchas gracias, por invitarme, y por dejarme participar, en este podcast, hasta luego, este podcast fue hecho, a petición de los patreons, gracias, de verdad, profundas, por permitirme, seguir trabajando, se despide César Hernández, también conocido, como esquizofrenia natural, la realidad, la realidad, es frágil,